Música ¿Qué tal, viajeros independientes? Hoy viene a este nuevo vídeo del mundo por descubrir Y hoy no os damos los buenos días Porque hoy nos ha tocado un día Hoy nos ha tocado un día lluvioso aquí en Luca, por Dios Eso es, empezamos nuestra hazaña Y nuestro descubrimiento por la Toscana más rural Y estamos justo en la plaza de Lampiteatro El rincón más bonito, pero ya veis que es imposible O sea, va a ser un vídeo, no os vais a perdonar Porque va a ser un vídeo con lluvia Con lluvia, sí, a trompicones se va a hacer Así que viajeros, bienvenidos a Luca Música Música Primera visita a viajeros en el día de hoy Y vamos a conocer uno de los monumentos más importantes de la ciudad Que es su catedral ¿Cómo se llama? La catedral de Luca La catedral de Luca De San Martín Eso es Y antes de entrar, lo que tenéis que hacer es fijaros en la fachada Que es realmente bonita Porque es el estilo románico del siglo XI Y no le faltan detalles escultores Lo que pasa es que en días como hoy, cuando llueve Verlo, pero rapidito Porque si no lo vais a mojar un rato Pero bueno, pero verlo, es obligatorio Como veis, ya estamos en el interior viajeros independientes Y hay que decir una cosa Es verdad que las catedrales románicas en general No destacan por tener una gran cantidad de pinturas O de frescos o de esculturas En esta pasa lo mismo No es una catedral esplendida como el resto de Italia Pero hay que decir que tiene una gran cantidad de detalles Que creo que vale la pena conocer Así como esculturas, el techo sobre todo está muy muy bonito Así que iros fijando porque vale la pena Porque la entrada son solo 3 euros en general interior Segunda visita del día a viajeros independientes Y hay que decir que esta la acogemos con muchas ganas Estamos en, Luca que sepáis que es una ciudad Que está llena de palacios como muchas ciudades italianas Pueblos y hemos elegido lo que es el mejor y el más importante El Palacio Pefanei Eso, el viajeros independientes Es un palacio del siglo XVII que es espectacular Y que se visitan dos zonas Lo que es el jardín y el palacio Y para empezar os vamos a hablar del palacio Porque es muy importante porque en él, ¿qué se rodó? Se rodó la película de El retrato de una dama De Nicole Kidman De Nicole Kidman en 1996 Eso es, como veis es una película que no hemos visto Pero le da importancia al palacio A ver, a Nicole Kidman le gusta mucho Eso es, o sea, esa sí que la conoce Así que dejad en los comentarios si habéis visto esta película Porque que sepáis que veréis probablemente algunas Yo ahora querré ver la película para ver cuando salió El Palacio Así que nos vamos para adentro Aprovechando que está lloviendo y conocemos un poquito de él Viajeros, ahora que la lluvia nos ha dado una tregua Hemos salido a los jardines Y son súper, súper bonitos estos jardines del palacio El interior está súper bien Ya lo habéis visto Pero es que a mí los jardines me han enamorado Con las estatuas, con las flores, con las rosas Que a mí me encantan las rosas Que huelen súper bien, hay que decirlo Y es que está todo y la fuente Y es que no llueve, que es lo mejor Vamos a seguir disfrutando antes que caiga la lluvia Porque vale la pena la visita Vamos a aprovechar viajeros dependientes Que parece que ha parado un poquito de llover Incluso se ven, hay rayos de sol y todo Para conocer algo que seguramente Quien ha estado en Luca dirán Y estos no van a señalar la muralla que tiene Porque Luca tiene una muralla muy bonita y muy grande Muy bonita, eh Y se mantiene súper, súper bien Pensar que es del siglo XVII Por lo tanto no es tan antiguo Es una muralla tardía, eh Es una muralla, habitualmente las hemos visto más antiguas Pero aún así es espectacular Además por toda la parte de arriba hay un paseo Sí, se puede caminar por ella Y tiene un montón de bastiones Aunque hoy en la actualidad se conservan poquitos Sí, solo tres de los once que tenía Pero bueno, ha salido el sol un ratito Porque de verdad el tiempo ahí está un poco loquito Última visita en Luca viajeros independientes Y como veis no ha parado de llover en todo el día O sea, tenemos aquí el paraguas Tenemos un color rojito porque el color del paraguas Pero bueno, hay que decir que la ciudad nos ha gustado muchísimo Y no queríamos dejar de visitar la Chiesa de San Michel Que es eso que tenéis aquí detrás Que no veis, que lo enseñamos en un momentito Es un edificio románico espectacular Y es increíble la fachada Que lo sepáis que la guía dice que parece un pastel Y es verdad, que parece un pastel Es una pasada, es muy muy bonito Pero es que además no solo tenéis que venir a ver la iglesia Tenéis que venir a ver la plaza, ¿por qué? Es muy importante históricamente Porque aquí había un foro, un foro romano El foro romano que había aquí Así que viajeros independientes Por estas dos cosas Ya vale la pena venir aquí Y aquí es donde despedimos el vídeo Así que viajeros independientes, os dejamos conmigo Y hasta aquí viajeros independientes Es lo que ha sido nuestra experiencia en Luca Hay que decir que la Toscana no nos ha abierto sus mejores brazos No, porque llueve, sale el sol Llueve, sale el sol Es que no sabemos qué hacer Tiempo loco Pero estamos seguros que el siguiente Que ya lo veréis ahora en el próximo episodio Será mucho mucho más guay en cuanto a tiempo Porque Luca nos ha sorprendido Es bonita, ¿no? Muy bonita Casco antiguo, espectacular Viajeros independientes Yo que escuchéis coches No pasan muchos coches La verdad es un asco todo peatonal Además, ¿con qué te quedas tú de visita? Yo en el palacio que me ha encantado Los jardines, ¿eh? Sí, los jardines que ahorita se me ha hecho súper sexy Y yo me quedo con esta última iglesia que hemos visto Que es espectacular, de verdad O sea, parece un pastel Sí, es verdad Así que viajeros independientes, ya sabéis Ir dejando esos likes a tope, a tope, a tope Comentar lo que queráis Los likes hoy los necesitamos más Porque el día se lo ha merecido Hay viajeros Los que nos seguiste por Instagram ya lo sabéis Eso es, que nos seguís además por Instagram Por Facebook y por Twitter también Abrazos a todo el mundo Y que esto sigue porque no ha hecho más que empezar Viajeros independientes Y que continúes Adiós, hasta la próxima Besitos, hasta la próxima Hoy toca un lugar súper súper especial Como veis, ¿dónde estamos? Estamos en Pisa Eso es, viajeros independientes O sea, que es un duomo bastante, bastante antiguo Pero lo mejor de todo Es que sirvió como moderno Para todas las iglesias románicas de la Toscana Y es que es verdad Porque nosotros ya hemos conocido alguna Y hemos visto otras muchas en fotos Y todas tienen un cierto parecido Porque el románico calleje en la Toscana Es único en el mundo